Quiero decirte Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amiga Corazón mío Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que como tú me alumbre más Y en esta noche no hay más luna Yo quiero ser más que tu amiga Que como tú me alumbre más